¿Cómo se va a pixelear? Eso es lo más extraño. Sí, es raro eso, ¿no? Y yo regreso porque escucho el agua bajar, mejor dicho, ¿no? No se siente nada, pero bueno. No, escuché como que se bajara la palanca. Pues sí. ¿Eh? Estaba parado, ¿no? Estaba parado cuando yo vine. ¿Hien? ¿Hacía enseñado? ¿Hacía por favor? ¡Hacía por favor! ¡Hacía por favor! ¿Hacía por favor? ¡Hacía por favor! ¡Hacía por favor! Ya, yo era el agua bajar con los ojos juntos. ¿Por favor? Sí, sí, sí. y ahí van a ver que si el agua está bajando y escuchan el sonido todo bueno